Y en este momento en el Congreso de la Nación se está presentando el presupuesto 2018. Así como ayer se presentó la Ley de Responsabilidad Fiscal, hoy se presenta el presupuesto. ¿Por qué hoy? Porque la Ley de Contabilidad dice que el 15 de septiembre tiene que ser enviado al Congreso para su tratamiento. ¿Será tratado en forma inmediata? Evidentemente que no. Después de las elecciones, dicen desde el gobierno. ¿Por qué después de las elecciones? Se espera un resultado electoral que algunos analistas dicen que serían 18 más los diputados que tendría en el Congreso de la Nación el grupo de Cambiemos. Y esto permitirá llevar a un acuerdo político con un poquito más de facilidad, digamos. No harían falta la cantidad de diputados que hacen falta hoy, harían falta menos. Pero para esto hay que ver algunas pautas que tiene este presupuesto nacional y que le dan algunas características especiales. Por un lado se fija un crecimiento del 3.5%. El de este año es el 3%, meta que todavía está en veremos si se puede llegar a lograr, ¿no es cierto?, de cumplir. Ahora, este 3.5% es acorde a lo que se viene anunciando con anterioridad. Y que ayer, si usted recuerda, le estábamos contando en lo que la Ley de Responsabilidad Fiscal decía. ¿Por qué? Porque la Ley de Responsabilidad Fiscal habla que el gasto no puede crecer más allá de lo que es la inflación. Tiene que ver un gasto corriente. Si este gasto es corriente, quiere decir que ese 3% del producto bruto que se empieza a crecer, ese 3.5%, va a empezar a generar excedentes que van a permitir ir saldando el déficit fiscal existente. O sea, desendeudando a las provincias y va a permitir que se pueda trabajar con una holgura distinta. Por supuesto que es una meta bastante ambiciosa y hay que ver qué es lo que pasa con el cierre de este año 2017, donde reitero la pauta, es el 3%. La inflación que habla el presupuesto 2018 es del 10% y acá creo que hay que detenerse porque la primera especificación del 17 para el año 2017 ya está prácticamente vencida. A la fecha, hasta el mes de agosto inclusive, la inflación ha llegado al 15.6%. O sea, es una meta de imposible cumplimiento. Y si esto es imposible de cumplir, va a traer un arrastre que seguramente va a impactar sobre las cuentas del año que viene. Da la sensación que esta proyección de la inflación para el año que viene sirve más para sentarse a discutir salario que para un procedimiento que guarde realismo, digamos. Porque pretender llegar al 10% cuando se va a traer un arrastre de 3 o 4 puntos de lo que se ha presupuestado en el ejercicio anterior, da la sensación que no sirve. Hay un punto que es absolutamente clave. El presupuesto 2018 tiene dentro de sus números un crecimiento del 50% en la inversión en infraestructura en valores reales. ¿Qué significa? Cargándole la inflación del año pasado a los números que se tienen del presupuesto de infraestructura se crece un 50%. O sea, la inflación más un 50%. Esto habla a las claras de una intención por parte del gobierno nacional de tener un proceso de inversión bastante sólido y consolidado que permita ser el motorcito importante del reajuste. En esto van muchas las obras que la provincia de Jujuy tiene, ¿no es cierto?, para pretender llevar adelante y que lógicamente esto es una muy buena noticia. También este presupuesto tiene, por lógica consecuencia, el tema del gasto constante. O sea, no puede haber un gasto corriente que sea superior al del año pasado con la inflación proyectada, ¿sí? Si la raíz de responsabilidad fiscal obliga a todas las provincias a tener este porcentaje, lógicamente la nación tiene que atenerse a las mismas características, no puede terminar fallando en este tema. Y hay un valor que acá sí hay que detenerse bastante, que es la quita progresiva de subsidios que se siguen dando respecto a las tarifas públicas. Esto continúa en el proceso 2018, ¿sí? Una etapa muy, pero muy particular. ¿Por qué? Porque estamos en el fin de año, porque se va a consolidar la discusión del presupuesto con diciembre. O sea, para tratar este presupuesto van a tener para discutirlo hasta el 10 de diciembre, en medio de un proceso electoral. Van a tener para aprobarlo del 11 de diciembre hasta el fin de año, digamos, para que pueda entrar en la ordinaria, 20 días. En este marco, en estos 20 días, también se tiene que discutir algunos temas fundamentales, como ser, por ejemplo, la prórroga del impuesto al cheque y del impuesto al cigarrillo. Dos valores fundamentales. Desde nación ya reconocen de que estos van a poder ser prerrogados. ¿Por qué decimos esto? Porque en el marco del cálculo de recursos, los ingresos de estos dos impuestos ya están en el presupuesto 2018. O sea que se supone de que va a tener un tránsito de aprobación, pero para esto van a tener que negociar con las provincias. En el medio de esto está la política, en el medio de esto está el fondo del conurbano bonaerense, con las provincias enfrentadas y donde le pasan la factura a Nación. ¿No quieren quitar la plata del fondo conurbano? Queremos discutir el impuesto al cheque, que el 70% se lo queda a la Nación. No es un tránsito sencillo, se mezcla la política, se mezcla el año electoral, se mezclan las discusiones con la provincia de Buenos Aires. Van a tener de 86 bancas que tenían hasta acá, sospechan tener 104. Por esto igual le voy a obligar a consolidar 25 acuerdos por afuera de lo que tienen en el bloque de Cambiemos para lograr las aprobaciones. No solamente del presupuesto, sino también de las proyecciones impositivas de estos dos impuestos que vencen a fin de año.